Y con el toque del caracol, el gran caracol ha dado inicio a este gran juego. ¡Iniciamos! ¡Tuca bandatao! ¡Con el panca de una bandatao! El juego de pelota maya es la representación de dos fuerzas antagónicas. Es la lucha de los contrarios. Es el juego entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío, entre la vida y la muerte. Los dioses se reunieron en primer lugar, en el poque, para poner al universo en movimiento. Se apartó el cielo de la tierra. Así se inició la vida. Así comenzó el juego. Así dio principio el tiempo. Todo es un ciclo en el mundo de los mayas. La vida y la muerte, el día y la noche, es la presencia de la dualidad eterna en la tierra, en la naturaleza y el cosmos. Dualidad necesaria para el equilibrio de la existencia divina como elementos primordiales en la vida de los mayas del pasado y del presente. En Chicharitá se observa el campo de juego de pelota más espectacular del grupo hispano, con 168 metros de largo por 70 de ancho. Estaba dedicado posiblemente a Kukulcán, representación del cielo y el mundo. Las serpientes entrelazadas en los anillos simbolizan el movimiento y la sabiduría de los dioses. En el juego se enfrentan los dos equipos como en una guerra ritual, como una ofrenda dedicada a las deidades. En esta imponente ciudad de Chicharitá, que ya es aquí en Yucatán, una maravilla del mundo, se conserva todo el complejo arquitectónico asociado al rito de juego de pelota. En el norte de la caja, sobre uno de los cabezales se levanta el templo rojo, en cuyo techo hay pinturas que representan ritos de fecundidad de la tierra. El juego de pelota es un acto propicitorio para el bienestar de la población. Para el crecimiento de la vegetación y de la agricultura, se practicaba con mayor fervor en los equinoccios y solsticios, épocas del inicio de la agricultura, por su producción y cosecha. Antes del juego de pelota, los guerreros sentan al Temazcal, para la realización del ritual de purificación, previa a la ceremonia y al partido. Creemos firmemente que en este complejo y majestuoso campo, se jugó con el antebrazo, variante del juego del foc-ta-foc, como la más adecuada de acuerdo a las dimensiones de la cancha y por la altura de los anillos. El juego de pelota se jugó de acuerdo a los escritos dejados por los cronistas que llegaron con los españoles, con la cadera, los glúteos y el antebrazo. Cuando el juego es con la cadera y los glúteos, se usa una pelota de ulet de 2 a 3 kilogramos, tal y como lo podemos observar en estos momentos. Cuando el juego ritual es con el antebrazo, se practica con una pelota más pequeña de 600 a 700 gramos de peso. Según varios investigadores, el capitán del equipo ganador era el decapitado, en honor a los dioses mayas, ya que era considerado un verdadero honor dar vida por el bienestar de la población. Mientras que otros, autores e investigadores comentan que los jugadores del equipo perdedor eran los decapitados. Nuestro deporte ritual estuvo en el olvido más de 450 años, toda vez que Fray Diego de Lata prohibiera la práctica de todo tipo de ceremonias y rituales en el triste y doloroso acto de fe que condenó a llevar a cabo en la población de Maní el 12 de julio del año 1562, donde fueron destruidos y quemados infinidad de libros y códices e imágenes prehispánicas, con lo cual se pierde gran parte de nuestra herencia cultural. Transcurridos en el olvido estos largos años, nuestro deporte ritual nuevamente ha renacido en estas tierras mayas a través de estos jóvenes guerreros de sangre y linaje maya, provenientes de Chapap y Humán, junto al rescate del ritual del Poc-Tacó. También hemos logrado la recuperación de la técnica prehispánica en la elaboración de la sagrada pelota de Ule. Hecho igualmente histórico y cultural, así consideramos que el artesán que hizo posible la elaboración de la primera pelota de Ule después de estos últimos años, es de la familia y linaje de los chihues, a quien les agradecemos su valiosa aportación en este gran rescate. Pelota elaborada con la resina de nuestro árbol de Ule, el árbol, el reanche, árbol de sangre. Creemos firmemente que este legado ancestral en nuestra sangre es parte de nuestra esencia como yucatecos, para poder practicar el Poc-Tacó, estos guerreros jugadores tienen que estar bien protegidos en la cadera, colocando el calzoncillo de cuero, el ashnac, el ashnac de tela en la cadera, a unir fajado de cuero que se coloca sobre los glúteos, materiales resistentes que ayudan a soportar el pez en golpe de la sagrada pelota. ¡Gracias! 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 ¡Jómez! ¡Muy bien, familia! De acuerdo al tamaño del campo de juego, era el número de jugadores para jugar, ya que pueden ser dos contra dos, tres contra tres, o siete contra siete, tal y como se jugó en el gran pop-up, para lograr el triunfo. Un equipo tiene que sumar ocho rayas a favor, o pasar la pelota de Ule por el interior del aro que se encuentra en cada centro de alguna de las paredes laterales. En algunas cantas de Gokyak están metros, como el de Uxmal, o de ocho, como el de la altura de Chichen Itzá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! esparcidos en todo su territorio, solamente aquí en estas tierras mayas, la que fue la gran ciudad maya de ciertas medidas y antigüedades. Y además, que no todas las cantas tienen aros, ya que las primeras fueron construidas, no contaban con estos elementos históricos. El ceremonial del juego del Coca-Cola, es muy antiguo entre los mayas, ya que se han encontrado canchas que tienen una antigüedad de 3.200 años. Tal es el caso de la cancha que se encontró en el desarrollo urbano de Cauquil, hace ya varios años. La última cancha encontrada en tierras mayas de Yucatán, se encuentra en la ciudad de Humán, a unos kilómetros de esta Mérida Blanca. Entre estos grandes legados y mensajes que nos heredaron nuestros abuelos mayas, que a través de nuestro juego nos dicen que podemos resolver y superar nuestras diferencias y problemas, conservando con ello la tranquilidad y la paz de la población. El juego de pelota parece como una actividad que mantiene vivas las tradiciones mayas asociadas a este deporte ritual. Su estudio puede ayudarnos a comprender mejor una práctica llevada a cabo hace más de 3.000 años. Se ha hablado mucho de esas prácticas deportivas griegas o romanas y no queremos quitarles importancia. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué no se han estudiado con mayor profundidad esta actividad que tiene evidencias históricas con las más de 1.500 canchas de juego registradas? ¿Por qué? ¿Por qué no se han construido réplicas de estas canchas para la práctica de este deporte ritual? No es pretensión nuestra buscar clarificar todos los aspectos que atañen al juego de pelota. Más bien, podemos considerarlo como una nueva forma de hacer deporte, como una verdadera alternativa deportiva para nuestros niños y jóvenes. El renacer de nuestro legado ancestral, de forma organizada y con la trascendencia que aumentaba, es que a través de la creación de las copas del mundo del deporte ancestral de pelota maya, el cual dio inicio con el año 2015, inaugurándose la primera Copa del Mundo en el Centro Ceremonial de Chichen Itza, el cual contó con la participación de países hermanos de Benítez, Guatemala, y del sureste mexicano. En este marco histórico, fue construida la Asociación Centroamericana de Popta Pop, quedando al frente y como presidente, el fundador, maestro, José de Jesús, Manrique Esquivel, quien es el gran Palachuiní. Entre los acuerdos tomados por la directiva, fue el establecimiento de la realización de estas copas del mundo cada año, siendo sedes diferentes países afiliados. Con el toque del carajol, damos concluida esta contienda, ¡Dentro los Itzaes y los Cocones! En estos momentos, el gran Palachuiní anunciará al equipo ganador de esta contienda, haciendo entrega. a la familia y linaje de los Cocones. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a esta gran familia, ya que estos guerreros jugadores estarán jugando en estos momentos con la pelota encendida. Como verdaderos hermanos, estos guerreros, se saludan. ¡Regresamos!